La empatía de mis compañeras, de Ros, de Raquel, en todo momento, la cercanía que nos ha transmitido y sobre todo, todos los tips, herramientas, bueno, lo que he llegado a aprender que no sabía, que no sabía y siempre es bueno aprenderlo. Eso yo puedo decir que es lo que más, no es lo único. Te va a ayudar a no sentirte sola, a sentir que hay alguien más, a sentirte acompañada, que aunque tú seas la única en tu puesto de trabajo, no eres la única en este puesto de trabajo en el mundo, que hay más y sobre todo te va a ayudar a tener otra percepción, otras ideas, tú estás acostumbrada a hacer las cosas con un orden determinado y el que otras personas te enseñen o te hagan ver que tienes otras opciones, te cambia mucho el chip.